Cuba cerró sus escuelas por tiempo indefinido. La medida tomada frente a la pandemia de coronavirus es única en 60 años de revolución socialista, ya que durante los huracanes esto solo ocurre en las zonas afectadas y por pocos días. Ana María Delgado es madre de un niño de siete años que cursa primer grado y que ahora sigue sus clases desde esta mesa frente a la televisión. Las teleclases son un apoyo y una guía para que uno sepa por dónde transitar los meses que quedan de curso, pero uno tiene que trabajar con los niños todos los días haya o no haya teleclases para que el contenido realmente se adquiera bien. En otros países los maestros han recurrido a internet para interactuar con sus alumnos, pero en la isla solo 110.000 casas tienen ese servicio, así que aquí la vía de difusión es la televisión convencional. No se puede desarrollar una clase como tal. El no tener al estudiante de manera directa en el aula nos trae como consecuencia que no podamos preguntar, que no se nos puedan hacer determinadas preguntas. La currícula es igual para todos, en un sistema nacional único, público, obligatorio y gratuito, que es el orgullo del gobierno socialista junto a la salud. En la isla hay 1.700.000 estudiantes matriculados de entre 6 y 18 años. Las clases son transmitidas en vivo por el Canal Educativo y por Telerrebelde, dos de las ocho emisoras del país. Incluyen desde sumas hasta explicaciones de física y química. También hay espacios de arte y deportes, así como repasos para las pruebas de ingreso a la universidad. Pero las autoridades reconocen que las sesiones por televisión no son suficientes y que es necesario que los estudiantes dediquen más horas de estudio a cada asignatura. No teleclase porque no es una clase como tal con toda su concepción metodológica. Y en todas esas actividades entonces decidimos que el teleprofesor le orientara a los alumnos los principales conceptos, los principales procedimientos, cómo realizarlo. La enseñanza por televisión data desde hace medio siglo en Cuba, cuando fue implementada para suplir deficiencias o ausencias de los maestros. El grey metal que en su extremo lo ponemos a la llama. Gracias.